Vamos a proceder a realizar pruebas con el SciMaster que tenemos a continuación, el cual podemos ver que tiene su latiguillo tiene el juego de transiciones, tiene la unidad de calibración y pues el SciMaster es un marca Shiny modelo CAA100 el cual nos va a permitir realizar algunas pruebas que se deberían de hacer en las diferentes eventos que tengamos en el sistema radiante, para poder discriminar algún problema y poder determinar qué acciones tomar de la mejor manera esto luego de que ya conocemos algunos de los términos que vimos en las diapositivas anteriores para ello vemos que el SciMaster nos presenta algunas características interesantes entre ellas pues está la de medir BSWR, distancia a la falla y bueno, otras opciones este SciMaster es interesante porque también nos permite poder realizar lo que es utilizarlo como un analizador de espectro en este caso pues lo que vemos es cómo se puede ingresar a la pantalla para poder calibrar el SciMaster para lo cual lo único que tenemos que hacer es ingresar a la opción de ingresar parámetros y procedemos a colocar tanto la frecuencia inicial como la frecuencia final de la medición en este caso pues yo estoy seteando o intentando setear la frecuencia de 8.50 de la banda de 8.50 es decir, la frecuencia de la banda de 8.50 es desde 8.24 a 8.96 tal como la pueden divisar allí también este SciMaster tiene una opción en donde ustedes pueden ver que se puede ir jugando con el seteo de los muestreos es decir, con ello yo puedo tener curvas un poco más continuas también podemos ver que dice en personalizados hay un rango de frecuencias ya seteadas como para poder simplemente seleccionar aquí podemos estar viendo de que se pueden seleccionar y ya están discriminadas por Down y Add Link que ya sabemos que significa cada uno de esos parámetros en este caso pues vamos a dejar simplemente la banda de 8.50 como pueden ver aquí he seleccionado la banda de 900 y pues ya me la setea como repito vamos a dejar seteado en la banda de 8.50 para ello pues selecciono otra vez y marco la frecuencia que quiero comenzar a trabajar listo ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la opción Recal para volver a recalibrar una vez que ya hemos seteado para lo cual conectamos la T de calibración en este caso en la opción Open en el extremo opuesto del latiguillo y presionamos la opción Recal una vez que hemos recalibrado presionado Recal perdón él está indicando de que de que va a buscar ¿no? el seteo que se quiere desear dice que no ha detectado deja todo en off la calibración anterior la deja todo en off y procedemos a seleccionar la primera opción que es Open la primera opción de calibración que es Open por defecto ahí hay un key que está con un contador puedo seleccionar sin embargo yo suelo esperar hasta que automáticamente detecte todo ¿no? me grafica una curva y vemos que la opción Open se pone en verde ¿sí? procedo a realizar el cambio coloco la T de calibración en la opción Short y procedo a realizar la misma en el equipo selecciono la opción Short y observo como se está formando la gráfica ¿no? lo mismo espero a que dé el OK la cuenta regresiva llegue a cero se calibre el seteo los parámetros veo que se forma la curva en rojo y veo que Short se pone en verde recordemos que con Short lo que hace es que la onda incidente pues refleje toda su potencia ¿cierto? listo finalmente tenemos que cambiar la T a la posición de LOAC la carga que se simula allí es de 50 ohmios procedemos en el SciMaster también a presionar la opción seleccionar la opción LOAC se va a poner el OK con la cuenta regresiva y posteriormente va a graficar o va a censar los parámetros con el pulso que le va a enviar a la transición a la T de calibración para obtener la curva ¿no? con ello vemos que todo se pone en verde y damos por calibrado el SciMaster hasta